De las personas que ya fueron precalificadas, que ya tienen incluso su carta, les pedimos que el día de hoy vuelvan a ingresar a llenar el resto de los datos. Estos datos ya son para tener por parte de la Secretaría de Economía el mecanismo de pago. Entonces, insistir, quienes ingresaron a partir del martes, el día de ayer, que lo vuelvan a hacer para terminar ese registro. Y quienes no lo han hecho, pues que puedan ingresar y ya tendrán este segundo paso del registro, que es el siguiente. Es una página muy simple donde se llenan estos datos, el RFC, la CURP, el teléfono, el nombre, el apellido paterno y el materno, la institución bancaria, la cuenta clave y un correo electrónico para poder estar en contacto todo el tiempo. ¿Se pueden pasar a la siguiente? Esta es la carta que se emite una vez que es aprobado, en donde se explica las razones por cuáles ellos son susceptibles, por qué se les está reconociendo y por qué se les está habilitando un crédito de 25 mil pesos, este apoyo en reconocimiento a su propia solidaridad de no haber dado de baja a sus trabajadores. Y se explica, desde luego, los mecanismos que acabo de escribir, el monto, los meses durante que va a ser esa amortización a partir del cuarto mes. Y aquí, como se menciona, las personas a partir del cuarto mes empezarán a pagar, en este caso, a la tasa del 6 por ciento, 803 pesos a una cuenta de la Tesorería de la Federación que se dará a conocer próximamente.